¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien el día de hoy. Nosotros terminando de trabajar. ¡A puta madre! Verán que el problema de ese ruido que acaban de escuchar es porque está haciendo un aire y el pendejo que me hizo favor de cambiar las láminas a mi bodega dejó las láminas allá arriba, güey. Entonces, pues, están acá, güey. Pero bueno, lo primero que se va a hablar hoy es del bebé que ven atrás. Bueno, aquí ven dos bebés, los caribitos, el papá y el hijo. Estamos a siete días para terminar. Bueno, no, hoy es viernes, casi sábado. Sábado, como nueve días tenemos para el evento que va a haber en Romita. Es que se me olvida el pinche nombre. En Romita. Creo que es después de Irapuato, antes de Irapuato, no sé bien. Pero bueno, por ahí voy a estar el 25 y 26 de este mes. Y pues bueno, esperemos terminar el auto lo antes posible para poder llevarlo al 100. Y bueno, el tema... El tema de hoy es sobre la problemática que puedes llegar a tener en tu taller. ¿Por qué hablo de esta manera o de este tema? Bueno, más que nada porque he visto muchos de mis fans o mis amigos, para no llamar los fans acá, para no verme muy payaso, güey. Este, muchos amigos y ahí colegas de las redes sociales me han comentado que tienen sus talleres o unos que están por iniciar su taller. Como en todos lados existe, pues, lo bueno y pues obviamente también está la parte mala. Nosotros como taller hemos tenido algunos detalles con algunos clientes. Les puedo decir que de los 2.000 clientes que puedo llegar a tener, más o menos he tenido problemas con 3, 4. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. A veces nosotros los mecánicos o los restauradores o los pintores o como lo quieran llamar, pues, tenemos algún error, ¿no? Que, pues, a lo mejor alguna pieza no la lijamos bien, alguna pieza se nos cayó, o sea, algún puto accidente que haya pasado. Pero no es tanto también la problemática de nosotros como taller, sino también la problemática como el cliente, ¿sí? Hay clientes buenos y hay clientes malos. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, hay que conocer el cliente. Sabemos que en todos lados hay clientes conformistas, se puede decir así. Clientes que no son muy detallistas, que llegan y, ah, sí, güey, se ve bien. Cuando hay clientes que a pesar de que se ve bien, él dice, no, güey, aquí hay un detalle y, pues, lo quiero a la perfección. Se puede decir que nosotros los catalogamos como los clientes mamones, ¿no? Pero no mamones en el hecho de que sean una mierda. No que sean una mierda, sino son muy detallistas, entonces, pues, obviamente, pues, están pagando por un trabajo, ¿no? Entonces, uno ahí tiene que hacer el mejor trabajo para que, pues, ellos se vayan, pues, con muy buen sabor de boca. Pero, también, hay unos clientes muy pasados de chorizo. Que, por ejemplo, te traen un carro a... Vamos a hablarlo como ejemplo, porque si me pongo a desglosar los detalles que yo he tenido, pues, digo, son muy largos y no vengo aquí a hablarles de chismes ni de mamada y media. Solamente vengo a enseñarles los errores que se han cometido en Souderswaps de tal manera que, pues, ustedes no los lleguen a cometer, pues, en sus talleres. Como una precaución, ¿no? O que lo vean antes de... Supongamos que el cliente viene y te dice, ¿sabes qué, güey? Pues, tengo mi carro y... No sé, güey, no me prende el faro izquierdo, güey. Entonces, tú le arreglas el faro izquierdo, no sé, cualquier pendejada que tenga el carro, pues, se lo arreglas y ya queda el faro, ¿no? Llega el cliente por su coche y todo el pedo. Y ahora te dice que el estéreo no prende. Entonces, tú dices, ah, cabrón, pues, si tú me lo trajiste al lado del faro, ¿qué riatas tiene que ver con el estéreo? Entonces, el cliente dice, no, es que el pinche estéreo sí jalaba y su puta madre y no mames, güey, ya no prende. ¿Qué pasa ahí? Ya te creas una problemática, pero aguas, porque si eres de las personas que sube, que tiene su taller así como yo, que sube al Face, cosas y todo ese pedo, resulta que por medio de las redes sociales te empiezan a quemar. No, que este pendejo es un puto puerco y que el puto estéreo ya no prendió. Y vale verga. Entonces, ¿qué pasa? La gente es más fácil que te queme y que te tire mierda a que te aplaudan y te digan, no, no mames, este güey hizo un excelente trabajo, pinche faro me prendió de huevos y ya. O sea, porque les puedo decir que de los 2.000 clientes, como 3 o 4 han subido al Facebook que les encantó su trabajo. Yo como sé que les encantó su trabajo a todos los demás, pues porque regresan, ¿no? Regresan, oye güey, ahora hazme este pedo o por WhatsApp me dicen, pero nunca suben a las redes sociales. A fin de cuentas, pues es pedo del cliente, ¿no? Yo tampoco no ando buscando que me vendan como puta en Facebook. Bueno, que sí me vendo un poquito como puta, pero bueno. Yo nada más busco que el cliente vaya satisfactoriamente a su casa con su coche como él lo quería. Ahora en el caso de los trabajos grandes. Yo por ahí tuve un error con un coche del sistema eléctrico. ¿Y por qué digo que tuve un error? Bueno, tuve un error porque para empezar yo debí de haberme negado en hacer un trabajo que yo sabía que a final de cuentas no era lo mejor. ¿Por qué a lo mejor? Bueno, pues por agarrar el trabajo, porque el carro estaba muy chingón y lucía muy bien en mi taller. O sea, a veces uno agarra el trabajo por un plus, ¿no? Por decir, no, pues voy a trabajar este coche a huevo y resulta que salió peor. Entonces, a lo que voy es que cuando ya hagan sus trabajos yo les recomiendo que tengan una orden de servicio donde ustedes pongan el nombre del cliente, la gasolina que trae el coche, el kilometraje que trae el coche, las placas, que apunten los detalles que tiene el coche, que si el barabrisas está estrellado, que si trae un faro quebrado, que un rinchueco, todo lo que tenga ese coche y que ustedes le apunten y que el mismo cliente se los firme. ¿Para qué? Pues para que ustedes no lleguen a tener un problema de este tipo y ustedes pues tengan como deslindarse, no decir, no, pues mira, aquí tú me estás firmando que tu pinche barabrisas ya estaba estrellado y tú me estás cagando el palo porque estaba estrellado. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros ya tenemos esa hoja, pero nosotros tenemos la hoja como de entrada, o sea, entrada al taller, el coche se registra, completamente los detalles se apuntan en la hoja, pero no se tiene todavía una hoja como por ejemplo, oye, es que quiero que, supongamos que voy a ajustar el motor, oye, quiero un medio ajuste y que tú le digas al cliente, oye, pero es que es necesario que cambies la bomba de aceite y que te diga, no, güey, no, no le cambies la bomba, es que así es, la mía está buena. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ah, bueno, pues ese güey me dijo que le pusiera la misma bomba. Entonces, tú armas, güey, y al pendejo se le desvíe el puto carro y ¿quién crees que va a tener la culpa? Pues tú, güey. ¿Por qué? Porque ese güey te va a quemar, güey, te va a decir, no, ese pendejo me hizo el ajuste de la mierda, pinche puerco y verga y media, güey, y toda la bola de estúpidos, güey, que siguen a esa persona, güey, pues ya van a comentar, mamá de y media, de que un taller es el puerco, que es el marrano, que no sabemos hacer las cosas, güey. Entonces, mejor evítense ese tipo de pendejadas. Si tú le dices, ¿sabes qué, güey? Tienes que cambiar la bomba de aceite y si ese pendejo te dice, no, güey, no quiero cambiar la bomba, no recibas el carro, güey. Evítate pinches pedos y dices, ¿sabes qué? Si no quieres cambiar la bomba de aceite, bótate a la verga. Así de fácil, güey. Y disculpen las palabras, pero es que sí es castrante, güey, que veas comentarios de gente estúpida, güey, que ni siquiera ha visitado el taller y están tire y tire puta mierda, güey. Y a mí me caga eso, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, para empezar, yo no soy de que voy a estarles contestando a toda la bola de estúpidos, güey, las pendejadas que me ponen, güey. Sí, no se las voy a contestar, güey, porque se me hace como seguirles el juego, güey. Y no se los voy a seguir, ¿sí? Realmente, que sigan diciendo sus pendejadas, güey. Más sin embargo, mira, gracias a Dios, mi pinche taller siempre está hasta el puto culo de carros, gracias a Dios. Siempre está hasta el puto culo de coches y por trabajo, y la verdad, sí estoy molesto. Realmente, sí estoy molesto. No, ahorita no estoy en puto modo de juego ni en mis estupideces que siempre digo, aunque yo lo hago para que ustedes como espectadores, güey, pues estén agradables. Pasando un rato chido, güey, que se diviertan, que se rían, o sea, chingón, güey. Esa es la idea de mi canal que aparte de que estamos trabajando la mecánica, que ustedes, pues, le vean helado bueno, ¿no? Y, pues, se caguen de la risa de cada estupidez que digo. Esa es la idea de la cual yo les comparto esta experiencia, cabrón. Esta experiencia. Ya desde tengo casi un mes, mes y medio, que ya la dinámica de mis trabajos la estoy cambiando muchísimo. Prefiero mandar a chingar a su madre a los güeyes que nada más quieren Mickey Mouse, se le pueden llamar así, y mejor agarrar a los clientes que sí. Por ejemplo, acabo de subir un BR6, un Jetta, una 3 a mis redes sociales, que el motor estaba todo quebrado en otro taller, lo madrearon, y todos los soportes del motor estaba quebrado. Entonces, el cliente me decía que, pues, que si se le podía hacer algo, soldarle unas bases ahí, o una mamada así para que quedara. Y la verdad, le dije que sí. Le dije, pues, sí se puede hacer algo, pero la verdad, yo no lo voy a hacer. Le dije, la solución aquí es que me cambies ese pinche motor. Para mí, ese pinche motor no sirve, hay que reemplazarlo, y pues ya, el pinche motor, véndelo, y créeme que va a haber alguien que sí lo va a arreglar y a lo mejor lo va a dejar muy bien y lo va a instalar, porque el motor trabaja perfectamente bien, prende y camina el pinche carro sin pedos. Nada más que pinche motor pues se ve así. Pero bueno, más sin embargo, pues, yo le dije, ¿sabes qué? Yo únicamente te hago el trabajo, güey, si me cambias el pinche motor y haces todo lo que yo te diga, porque también tiene un cagadero en el sistema eléctrico y vamos a cambiar todo el arnés nuevo. ¿Sí? Entonces, así sí. Entonces, el cliente me dijo, perfecto, lo vamos a hacer como tú dices. Entonces, así es como ya uno puede garantizar los trabajos. Se supone que uno como mecánico les dice las cosas o como especialista, como lo quieran llamar, uno les dice las cosas porque, pues, la idea es que nuestro trabajo les guste a ustedes y que no tengan problemas, porque si yo voy a hacer algo que a final de cuentas te va a dar pedos, pues, no tiene caso que lo haga. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente pues que más sin embargo dice, güey, pues es que no hay jales, güey, está cabrón y pues hay que agarrarlo. Pues sí, güey, o sea, realmente entiendo que a veces el trabajo está bajón, la verdad que hay días muy chingones y hay días muy culeros, pero pues no porque haya un día muy culero pues realmente vas a hacer una cochinada para que a final de cuentas te vaya peor, güey. Entonces, hay que saber bien con qué clientes tratar. Si es mejor decirles la neta al chile, ¿sabes qué, güey? No, güey, la neta no te lo voy a hacer, güey, porque ocupo esto, esto y esto y esto y ya, güey, así de fácil. Hagan lo que les digo, o sea, háganse las pinches órdenes, tomen fotos, güey, de los detalles, güey, o sea, todo ese tipo de cosas, güey, a ustedes, güey, los va a deslindar y pues siempre van a estar siempre en línea recta porque si un pendejo pone pendejadas en Facebook, afortunadamente de todas las pendejadas que me han sucedido he tenido como deslindarme, gracias a Dios, pero obviamente los que siguen cagando el palo pues son la bola de estúpidos que son amigos de los demás que siguen cagando el palo. Y Saddle Swap, gracias a Dios, va muy buen camino, va subiendo, va subiendo y vamos por mucho más. Poco a poco les vamos a estar mostrando el nuevo proyecto que tenemos en mente, ¿sí? No se los quiero adelantar porque dicen que cuando hablas uno luego no se te hace, entonces mejor lo dejamos así y poco a poco les voy a mostrar lo que nos va a llegar y cómo vamos a crecer. Lo que sí les puedo decir es que nuestro taller más o menos crecerá a 3,000 metros cuadrados y estará algo muy, muy mamón, así que pues espérenlo. Pero bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Digo, a lo mejor no es un video como los que están acostumbrados que el pinche coche y que le cambiamos esta mamada y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas, ¿no? En los talleres no nada más son los putos carros, sino también hay que ver hacia el cliente. El cliente siempre ha sido nuestra prioridad, siempre ha sido la prioridad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas si lo vemos fríamente el cliente es el que nos da de tragar, así de fácil. El cliente se nos da de tragar. Entonces, si nosotros le hacemos una mamada al cliente, pues obviamente es un cliente menos que ya nos va a dar de tragar, güey, obviamente, ¿verdad? Pero sí, con el cliente hay que estar siempre al pedo. ¿Qué digo? Hay clientes muy chistosos también, muy... me caen muy bien. Una vez estuvo bien cagado porque recibí un coche para una pintura de una fase delantera. Ya se cuenta que pinto la fase y todo el pedo. Oye, güey, ya está tu carga, la verdad. Simón, güey, güey. ¿Me puedo parar, güey? Güey. Me voy a parar, güey, porque el culo se me... ya se me pegó ahí. Pero estuvo bien cagado, güey, porque hace cuenta que yo le pinto la fase delantera, güey, y ya quedó perro, güey. Y llega el güey y me dice, no mames, güey, te quedó bien verga, güey. Viendo la defensa de atrás, güey. Y yo, oye, güey, es que es la de adelante. Ah, sí, qué pendejo, ¿verdad? Y ya se va a ver la de adelante. Ah, no, sí quedó chingón. O sea, tú dices, güey, qué pedo, güey. O sea, esos clientes la verdad está cagado, güey. Me ha pasado experiencias con clientes también muy cagadas, güey, que lo traen algo y ni se acuerdan a qué reatas lo trajeron y le ven otra cosa. Y dice, ah, no mames, güey, sí. Vamos, quedaron bien chingidos los rines, güey. Y nadie le cambió los rines, güey. Entonces dices, bueno, bueno, pues sí, ahí estaban ahí unos, te los regalé, güey, ahí estaban tirados. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que yo les quería compartir a ustedes. Y pues de todos los trabajos que estamos haciendo, pues ahí están en nuestras redes sociales, en Facebook y en la página oficial de Sador Swaps. Y pues creo que, bueno, cuando ya uno tiene un taller de una buena magnitud, me voy a volver a sentar. Cuando uno ya tiene un taller grande, pues obviamente si estás recibiendo muchísimo trabajo, pues los coches se te juntan, se te empiezan a hacer filas de autos. El problema aquí es cuando el cliente lamentablemente se queda sin recurso o, por ejemplo, las piezas no las hay o cositas así, el coche se empieza a abandonar. Yo por lo regular en la orden de servicio viene explicado todo eso en una segunda hoja que el cliente me firma en la cual yo menciono que después de cierto tiempo si el cliente se quedó sin recurso o si no me trajo las piezas o si no hubo la pieza o X o Y, se empieza a cobrar una pensión de 30 pesos diarios. ¿Por qué se hace esto? Porque a final de cuentas el espacio que te está ocupando ese coche es un espacio que te puede ocupar otro coche que puedas sacar más rápido. Pues no siempre hay que dejarlos ahí para que corran pensión, sino hablar con el cliente, hablar con el cliente, decirle, oye, qué pedo güey con la pieza que te encargué y no me la has traído o oye, qué pedo, necesito feria para seguirle. Entonces, hay clientes que honestamente les vale verga. Tengo sin mamada unos 12 autos que están valiendo chetos ahí aventados y claro, ya llevan su tiempo, ya llevan sus mesecitos, unos sus añitos y pues ya hay una cuenta. Entonces, pues también no es la de ahí que vivas de las putas pensiones, pero pues sí de plano mejor depurarlos porque está cabrón, o sea, realmente está cabrón que pues que yo tenga tengo coches pintados, tengo coches terminados de pintura y si los rayan o alguna pues el cliente me la va a hacer de pedo. Oye güey, pero una mames ya se rayó. Cabrón, pues qué quieres que haga güey pues si el puto carro pues tú lo abandonaste aquí güey pues no le podemos dar a la siguiente fase güey pues no lo puedo meter a una puta cápsula verdad para que no le pase nada. Que digo obviamente que en todo eso también está mencionado en la hoja para el tipo de restauraciones y pues así ni tú tienes pedos en el taller y ni tienes pedos con el cliente, o sea, quedas transparente que es lo bueno. Es la ventaja pues de esas pinches hojas porque se supone que la palabra güey es la que tiene más valor ante todo pero no güey, cuando hay un puto papel firmado güey esa mamada vale más que mil palabras güey. Entonces, no hay como eso que se protejan bien en sus talleres que sean limpios en sus talleres que siempre su herramienta bien limpia guardadita o sea, todo el pedo que digo pues se puede decir que tengo acomodado no tengo un cagadero pero trato de tenerlo lo más limpio posible aunque a veces pues no se pueda porque es el polvo y mamada y media pero pues sí que por lo menos el piso esté barridito mojadito bonito chiquito precioso todo ese pedo. Aquí tengo una hoja digo es una hoja ¿la puedes ver, Castor? Esta hoja es la que yo tengo de orden nada más que si se fijan el logo está al revés porque esta es una copia la original la tengo en mi oficina y esta copia yo se las doy a los mecánicos para que sepan que les duele al coche aquí se explica qué es lo que le duele al coche y así ellos ya pues no me tienen que preguntar ¿qué se le va a hacer, güey? ¿qué se le va a hacer al carro, güey? No, pues ya con esta mamada, güey ya ellos dicen ¡ah, no mames, güey! No, pues dice que no vuela entonces que vuele entonces todo este y aquí obviamente menciona en esta parte observaciones se encontró que el parabrisas estaba estrellado entonces pues ya en la cual pues tiene mi firma y tiene la firma del cliente entonces con esto ya cualquier mamada que tú le hayas visto al coche y que el cliente te firmó pues ya no tiene que haber pues ningún problema, ¿no? de que te digan ¡no mames, güey! ¡no mames! ¡no estaba rayado, güey! No, pues aquí dice que estaba rayado, puto no, pues ya con eso mamado de todos modos yo les quiero agradecer papelito a la mierda este yo les quiero agradecer a toda esa bola de hijos de perra así lo puedo mencionar voy a disculpar por mis groserías pero de verdad que sí estaba molesto bueno, sigo molesto pero cabrón cada que me cagan el palo me cae más trabajo o sea que son chingones los morros, eh me cae que me quedaron más chingones que un pinche centro de publicidad más chingones esos güey pero bueno qué bueno digo no me considero el taller más riata ni nada de eso para nada yo sé que hay muchas personas más chingonas que uno sí pero más sin embargo nosotros siempre tratamos de hacer pues lo mejor que podemos y pues pues aquí está la muestra ¿no? gracias a a todos los clientes que siguen con nosotros pues tenemos bastante trabajo muchos proyectos todavía por hacer y que seguiremos haciendo y pues bueno perros espero les haya gustado el video fue un video dedicado a pues las personas que que van a comenzar con sus talleres o que ya tienen sus talleres y pues bueno esperemos que el video tenga muchos likes y tenga nuevos suscriptores y pues bueno perros no olviden de suscribirse seguirnos en el canal y pronto les estaremos subiendo el proceso se está grabando el proceso del armado de mi chingadera para el próximo evento que vamos a estar presentes y pues con los que siguen ahora sí vamos a darnos el gusto de asistir a la mayoría de los eventos en México aunque mi puto club no quiera ir puta madre nosotros estaremos presentes nosotros ya como que haga un club no no mano no puedo con casi 14 cabrones que tengo trabajando aquí conmigo perro y todavía quieres que haga un puto club no wey es un pedo wey mejor así mejor quien se me quiera pegar pues ahí estamos eh que pasó no piensen mal quien se me quiera pegar ahí en un chivo que si quiera pegar un chivo pues me avisa ¿no? cálmate 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 bueno my compa el gat está encabronado hoy y está haciendo mucho aire está haciendo mucho aire y está diciendo no wey ahorita voy a hacer un desmadre ya nada más falta una llamadita un temblorcito la cenita de navidad los regalos y chingó a sumar el año así que ya casi ya que se acaba nada más faltan esas cositas que sucedan y ya pues bueno perros me despido y próximamente un nuevo video del podrive ya se la saben y pues a ver si tenemos más avances del oaxaqueño hay que seguir haciendo más cosas y pues a darle perros a darle cuídense bonita noche y a seguirle papá bye 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 bye